Tony Costa ha sido uno de los participantes de la casa de los famosos dos que de alguna forma ha buscado jugar solo y no ser partícipe del cuarto morado ni del cuarto azul. Sin embargo el bailarín español ha sido sometido a diversas situaciones bajo presión para que se integre a cualquiera de los dos pero este no ha querido que sea así. Tras no ir en contra de una de las habitaciones Nacho Casano se había molestado con el instructor de Zumba pues al parecer hasta los golpes se quería ir. El argentino recientemente sostuvo una conversación con Luis Mendoza donde reveló varios detalles de lo que siente por la expareja de Adamari López. El actor manifestó que Costa no sería una persona de su agrado por lo que dijo, me encantaría agarrarlo y golpearlo. Así lo confesó al ex participante de la casa de los famosos, Luis Mendoza. El sentimiento que tiene el actor de telenovelas hacia el también coreógrafo es bastante evidente y es que no toda la conversación quedó ahí porque agregó unas fuertes palabras al respecto y estas fueron, o te lo enseña la vida o te lo enseño yo acá, porque ahí es donde va a ver quién eres. Parte del mensaje que dejó en evidencia se trataría porque este considera que el bailarín es un traidor, porque encontrarse casi en la etapa final del concurso y aún así no tome una determinación. Sin embargo, en las redes sociales muchos consideran que es correcta la posición de Toni, pues al final de todo la participación es individual y solo ganará uno. Casano en una ocasión le manifestó a Toni Costa que la intención de que se una al cuarto es para demostrar la lealtad. A su vez él le respondió que debería entender que toda la situación se debe a un juego completamente personal y no ha considerado darle la espalda al resto. Gracias por ver el video.